Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Gente, hoy día es un día triste. Hoy día es martes, gente. Lo que significa que no hay stream. No puede ser. Hoy día, hoy día no hay stream. Ah, te extraño, chata, te extraño. Ni siquiera es la hora de stream, ¿no? Porque recuerda que hay stream casi todos los días, a veros los martes, a partir de las 2pm, hora México, 3pm, Perú, Ecuador, Colombia, 4pm, Bolivia, Venezuela, 5pm, Argentina, Chile y Uruguay, y 10pm España. Así que pues, como que bueno, voy a intentar superar este momento triste, poniendo una canción de todo tranqui y hablando sobre este juego, ¿no? ¡Gente! Después de todo ese drama, gente, recuerda, ya me olvidé, gente, tenemos actualización en Anime Vanguard. Ahora, weird, ¿qué es este juego del puto? ¿Qué es este? ¿Anime qué? No te preocupes, amigo, yo te explico. Mira, hay un juego llamado Anime Vanguard. ¡Listo! Ahí está, explicación completa, una cosa impresionante. Es un juego tipo Toiletador Defense, para que algunos lo conozcan o... ¡Oh, oh, oh! Es un juego Toiletador Defense, básicamente, pero está... Está bueno. Sinceramente, la última vez lo probamos, voy a tener... Voy a poner un título así como que... ¡Fua! Así medio, medio que... ¡Uy, qué le pasó a mi audífono! La cosa es que, pues bueno, hay actualización, una cosa impresionante. Básicamente, lo que han actualizado es nuevas monedas, nuevas unidades, nuevos rates, nuevas shops, nueva tienda, básicamente, nuevos bosses de evento, una cosa impresionante. Una tienda del boss, básicamente, un perfil, una customización del perfil, básicamente, QOL, changes, eso sí, ni idea de qué es eso, balancing, o sea, para balancear el juego. Y los bugs, básicamente, una cosa simplemente impresionante. Obviamente vamos a probarlo, obviamente vamos a jugarlo, una cosa de locos. Recuerda que yo tengo unidades en el popo, amigo. Las unidades las tengo bien metidas por ningún lado, parece, no tengo nada. Solo tengo a Ñoku. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me puedes dar unidades? ¡Hola! Ah, va, tenemos tanto. Bueno, hay que conseguir 500, ¿no? Hay que conseguirlos, ¿no? Obvio, obvio. Vamos a ver si podemos, momento. No tengo ninguna otra idea. Es que, gente, solo he jugado lo que grabé y ya. Vamos a hacer el capítulo 2. Confirmamos, obvio. Con Goku todo se puede, amigo. ¿Verdad, gente? A ver. Iba a decir... Es que recuerda que los martes hacíamos sorteos de Robux, pero la gente no participó. Así que lo cancelamos, básicamente. Pero quiero, o sea, quiero que los martes ustedes ganen algo, ¿no? Porque no hay directo y es como un momento de perdón, ¿no? O sea, ahorita me pongo mi música triste. Pues bueno, ¿no? Quiero hacer un tipo de sorteo, pero que la gente participe. No sé si no, ¿pa' qué, bro? ¿Pa' qué dos chipichapas participen? Está loco, bro. Todavía esto terminó ganando. ¿Aqueroso? No, no, no. Así que, pues, como que, bueno. Una cosa impresionante. Espérate, vamos a ponerlo donde siempre, ¿no? No, 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 no pusimos. ¡Ragata! Ok, todo tranqui, todo bien. Ojo, tú, pues, tú, tú, pues. Vamos a ver, la gente va a salir nuevo juego de Dragon Ball, eh. El Spanking, Sparking, Hiroquia, o Sparking 0, creo. No sé, seguro cómo se llama. Eso es Sparking, Sparking. La cosa es que este juego es la continuación del Budokest. Tenkaichi. Y, gente, yo al Budokest le tengo un amor enorme. Gigante. Así, un amor que dices... ¡Ay! Así, tanto amor, bro. Tanto amor. ¿Por qué, Weir? ¿Por qué amas ese juego? Y que, gente, a ver. Yo antes tenía la PlayStation 2. Y, literalmente, por ese juego no tuve la 3, ni la 4, ni la 5. Bueno, la 3, ni la 4. ¿Por qué? Porque el vicio que yo le metí a ese juego, literalmente, no comía. Por ese juego bajé de peso, porque no comía. Me quedaba jugando hasta las 3, 4 de la mañana. Una cosa simplemente impresionante. Un saludo al Dragon Ball Sparking Hero. Una cosa de locos. Ahorita, ahorita, pues bueno, no, una cosa de locos. Ahorita, pues bueno, exacto. Yo no sé hablar, amigo. Oye, 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 mátalo, ¿no? Oye, Yoku, ¿tú puedes, Yoku? Vamos, Yoku, tú puedes. Grande, Yoku. Te quiero mucho, Yoku. Vivirás por siempre, obviamente. Comete una semilla ermitaño. Yo también desea Dragon Ball, gente. Obvio. Obvio, gente. Si yo he visto todo... A ver, lo que sí. Yo he visto Dragon Ball completo. Pero, hasta GT. Hasta GT. Yo me quedé Majin Buu. GT, y ahí murió. Para mí, ahí murió, bro. Eso de Super Cero, Hero. No. No. Tú me dices, ¿quién es? Ah, Wiz, sí sé quién es, obvio. Porque he visto las películas, obvio. Wiz, Virus, obviamente, sí sé quiénes son, ¿no? O sea, por las películas y por, bueno, no. Algún spoiler que me como. Pero para ustedes, gente, ¿es digno de verlo? O sea, ¿es tan bueno como para verlo? ¿No he visto? ¿O lo que sí es algo del torneo o algo así? Eso sí, algo, algo, algo. Algo, algo, algo. Hasta el torneo, creo. Hasta el torneo me quedé. O sea, el inicio de la temporada nueva. Ahí. ¿Creen que está bueno para verlo? ¿Ustedes lo han visto? Pueden ver en los comentarios, obvio, gente. Si te gusta Dragon Ball super. Es que, mira, a ver. Yo tengo que tener un problema. Bueno, yo me acuerdo que cuando salió de nuevo Dragon Ball era Dragon Ball Z Kai. Que era básicamente el rediseño. Ojo, bueno, el modo HD. Y me quedé en plan de... En plan de... En plan de... Y no lo vi. No he visto tampoco hice. Así que, pues, bueno. Bueno, aquí el Weir que no conoce nada aparte de GT. Es más, dicen que el GT ni siquiera es canon. Supuestamente no era canon. Así que, pues, bueno, ¿no? Aquí quedé hasta el popo. Aquí quedé hasta el popo. Una cosa impresionante. Lo que sí, de la colección no hemos visto nada. ¿Por qué Weir? ¿Por qué no he visto nada? Porque estamos haciendo el nivel 2. Así que, pues, bueno, ¿no? Este video... Perdón, perdón, amigo. Perdón. Es que, es que no es mi culpa. No es mi culpa de ser nudo. Wey, tengo que ponerle... ¿Dónde? Allá, acá está. Modo saltar a lo automático. ¿Dónde está? Modo detalle bajo. Modo detalle bajo. Exacto. Wey, pero... ¿Dónde cambio la...? Estos son gráficos. Ahí, ahí está lo automático, la ola. Ahí, ahí está, loco. Todo solo queda hacer nada, ¿no? Ah, bueno. Qué juego tan fácil. Es que a mí me gusta porque, mira... Por esto, básicamente. Y todavía lo mejoran. Es que son los genios. Esto, que pongan esta barrita lateral... Ya para mí ya tiene mi corazón. Literal, para mí este es el mejor juego. El mejor juego Tower Defense de todos Roblox. Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigo. Título. Una cosa impresionante. Si te clas aquí... Es porque no conoces este juego. Y es porque vas a decir... ¡Ay, wey! Esquivel Toilet. Esquivel Toilet, métetelo por el popo. Está loco, bro. Esquivel Toilet no puede hacer esto, bro. ¿Acaso esta barrita tiene el Esquivel Toilet? No, bro. No, bro. Ahora, ¿cómo cierra esta barra? ¡Magia! La cosa es que está bueno el juego, amigo. ¿Qué han puesto acá? Administrar unidades. Esto ya está. Esto ya lo vi. ¿Qué es esto? Y esas son las recompensas que sí o sí voy a ganar. ¿What? Ya me avisa. ¡Qué bueno, ¿eh? Está bonito. Lo que sí, ¿cómo hago que la ola sea más rápida? Quiero más, más, más rápido. ¿Dónde está el por 20? Modo ciego. ¿O soy ciego? ¿Qué significa eso? Mostrar alcance máximo. Ah, o sea, cuando yo pongo eso, saldría el alcance máximo. ¡Oh, oh, oh! ¡Doria, Doria, Doria! ¡Hola, hola, Doria! ¡Soy fan! Bueno, no, soy fan. ¡Hola, hola! Te van a matar. Vas a ver cómo me van a volar tu cabeza. Vas a ver. Digo, digo. Spoiler. Los que no he visto Dragon Ball. Amigo, te pierdes mucho. Quédate hasta el GT, nada más. El GT muere. El GT muere. A menos que el chat quiera que yo vea el... ¿Super? Si tú quieres eso, yo lo veo, ¿eh? No hay problema, chat. ¡Ojo, ojo! Mira, amigo. Juku mataca, pues. A ver. Que te vuelve la cabeza. Vas a ver, chistoso. ¡Mátalo, mátala! ¿Cómo? ¿Cómo que tienes más, más, más? Eh, ah, mmm. Uy. Se desapareció un Yoku. Desapareció, ¿no? Ah, mira. Tienen para máximo. Oh, mira. Desapareció solo, ¿no? No, es que yo no lo quité, ¿no? No, 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 no. No, es que yo lo haya reemplazado. Y, amigo. Eh, ah, mmm. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ah, ah. Aquí cuando uno es pro playas, es pro playas. Una cosa simplemente. Impresionante. Ya podemos comprar. Me faltan 50. Es en serio. Like and gloop legal. Ya, gente. Hay que darle like al group reward. Momento. Hay que hacer ratas. Para que no den las cosas, ¿no? Like. Ahí está tu like, amigo. Ahí está tu like, ya. Do group. Group. Gru, group. Voy a meter este juego solo para que me den recompensa. Ayuda, gente. Es este, ¿no? ¡Vamos! Hamburguesa, avión. Hamburguesa. ¿Dónde vio una hamburguesa? ¿Ah? Ese... ¡Vamos! Todo lo que tengo que hacer para unirme a un grupo, loco. ¿Qué fue? ¿Estás loco? Pédenme mi DNI, mejor. Chistoso. ¿Ese no? Hamburguesa. Delfín. Cien mil de IQ. Veinte mil de IQ. Treinta años de IQ. Rapidito. Ni cinco segundos, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Para que veas el poder. Soy genio. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola. Ahora, ahora, ahora. ¡Ojo! Ya tenemos el hit. Ya tenemos la plata. Listo, listo. Nos va a tornar un mítico. ¡Métele! Así. ¡Métele! pero bueno ahora ahora ya es el momento gente ahora si nos van a dar dinero ahora si ahora si me tiene médele se grito no tengo lo gara me han estafado me han estafado gente logro logro que me dan 500 25 me estafaron me estafaron me estafaron pero gente aquí quede joven más estofado pero en el juego una cosa impresionante así que bueno gente esto yo me voy recuerda que hoy día no hay directo pero mañana sí mañana